¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y al final eso, y después también como siempre, agarraremos un disco que ha cambiado las reglas del juego para siempre. En este caso, así que empezaremos con los primeros. Empezamos la segunda parte, ya como el anuncio que ya lo vieron, vamos a hablar del disco que inició prácticamente el nuevo sonido de Tren Loco, en este caso. Se llama Ruta 197. Y bueno, es un disco que lanzó con, es una banda argentina, es tremendamente conocida en Argentina, y que prácticamente en Latinoamérica es muy conocida esta banda. Bueno, estamos hablando de, estamos hablando de su cuarto disco, lanzado, bueno, entre diciembre y noviembre. Es Hey Metal al Mago, comparte Scrooge, y bueno, fue editado a través de Harling Metal Records y Jugula Records, en este caso. Así que empezaremos con, tú mismo eres Víter. Digo, como lo mencioné, digo, a mí no me gusta la voz de este individuo, digo, como lo mencioné, digo, ya la voz como que en español y los coros ahí como que muy poquito forzados, pues como que no son de total mi atención. Pero si te vas a hacer la música, pues sí está, está padre, está contundente, o sea, realmente sí es un heavy interesante. Y pues yo, tío, pues me estaba acordando que, pues mencionaba que yo lo había comprado en una piratería, ¿verdad?, de que venía de un compilado de metal en español. O así, de donde viene Rata Blanca, Luz B, todo eso. Y al final de cuentas era un disco como que nunca me llamaba la atención, o mejor dicho, nunca me llamó la atención ningún disco de ellos. Pero pues al final de cuentas, ya ahorita actualmente, si le damos una repasada a la música, no está súper bien hecha. Y pues nada más ahí el compita que canta un poquito no tan agradable, pero pues al final de cuentas puede ser un estilo que marca a la banda, ¿verdad? Pues sí, ese, ese, la primera vez que escuché también me pareció gracioso, pero dentro de eso, o sea, la, la, su voz es una de las más musicales de ella, porque tiene ese timbre medio raro, pero, pero tiene un también un vibrato al final de cada, de cada frase que lo hace potente y entonado, ¿no? Es quizás el más entonado de esa, de esa constelación de bandas argentinas que tienen ellos, de ese tipo, ¿no? El disco lo escuché en un momento también. Me pareció buen disco, pero tampoco fue el que me, ay, pucha, me rompió la cabeza, nada, ¿no? Sino que al menos el sonido era bastante agresivo, mejor logrado que muchas de sus bandas, este, de sus bandas paisanas allá, ¿no? De Argentina. Eh, otra cosa también era de que los anteriores discos eran un poco, no eran como ese, ¿no? Este es un poco más acelerado, más con el nombre, ¿no? Pues un tren loco, va con todo. Eh, no sé si en esa época llegaron o, pero salieron varios compilatorios también. ¿En Cars compilatorios? Eh, yo creo, recuerdo que salió un compilatorio de Juliaca, creo, de Infested Boys, creo, no me recuerdo. Ajá, claro, salieron ahí también. Sí, eh, pues se movían bastante en esa época, o sea, como que la banda empezaba a salir con fuerza, ¿no? Y, eh, como toda banda argentina tiene una gran legión de seguidores, ¿sabes? Y este disco es uno de los preferidos, ¿no? Eh, como dice Ser Cifer, aquí ellos cambian un poco su sonido y les dan ese lado acelerado, ya no tan clásico, y logran un sonido, algo más personal, digamos, ¿no? La voz de este pata que suena como una bruja, con la música que es casi ya, llega casi a un speed metal, con gru, eh, y algunas partes clásicas del heavy, lo hacen especial, ¿no? Eh, sí es un disco recomendable, eh, sobre todo si te gusta el metal en español, ¿no? Eh, a Víter quizás no le cuadró, por lo que a veces el español con, eh, se siente un poco medio forzado, en los cosas, como dice, ¿no? Pero igual debe ser para, cuando lo escuchas en inglés, también una banda en inglés, ¿no? O sea, como uno no lo percibe directamente tal cual, eh, pero si lo percibiéramos así, quizás lo sentiríamos como lo perciba a Víter la ocasión en español, ¿no? Bueno, sí, para mí este disco también yo lo escuché en estos momentos más, la canción que como, la canción que escuché justo en su año fue Pampa del Infierno, ¿no? Tenía un compilatorio, como dijo Gocho, vi en varios compilatorios, y yo escuché esta, Pampa del Infierno, escuché en un website de, bueno, en una revista, de Acero Magazine de Ecuador, ¿no? Y me llegó, lo escuché, y ahí escucharon otras bandas argentinas, también estaba Orcas, otras bandas más estaban, también estaba Avatar de Ecuador, y estaban, dije, qué buen tema, Pampa del Infierno, además como de Pampa del Infierno habla de las Malvinas, Ruta 197 también habla de las Malvinas, siempre los argentinos quemando, ¿no? Con este tema de las Malvinas, siempre, siempre. Y bueno, en general el disco es bueno, ahora Carlos Cabral, lo que sé que no estoy seguro, como dice Carla Gocho, a Víter no le gusta su voz, pero es la distinción de Tren Loco, es más, el nuevo vocalista tiene mucho de la, tiene mucho de ese, de este, tiene mucho, tiene mucho de Carlos Cabral, además el ingreso de Zombie en las composiciones de este nuevo disco, hacen que el disco tenga otra idea, ¿no? Se presenta distinto, es mejor, es más sólido, es más fuerte, y está, bueno, ahorita está dentro de los, prácticamente de las cuatro grandes bandas argentinas, ¿no? Tren Loco, Orcas, Malón, y hay una banda más, más que no me acuerdo, que son prácticamente las, dentro de Heavy Groove, claro, dentro de Heavy Groove, que son prácticamente las más grandes, las más grandes de Argentina, ¿no? Que paran girando por todos lados, el nombre es bueno, además recientemente ahí me estaba buscando más información, y que en, bueno, en 1991 Tren Loco había ganado el segundo lugar en, en Yamaha Band Explosion, hay un acontecimiento a ser, bueno, que solamente se ve en Japón, y ellos habían logrado firmar con Polygram, que Polygram es, Polygram es prácticamente, pues ellos, japonés, ¿no? En este caso, y que les habían, les habían ganado, ¿no? En ese sentido, la banda ha llegado lejos, si ha llegado hasta Japón, ha llegado lejos, estamos hablando de 91, ¿qué banda latina había llegado a Japón en el 91? Solo Sepultura, creo, y eso ni Sepultura, porque Sepultura creo que comienza a editar los discos 95, 96, pues en Japón, ya, pero en cambio ellos llegan antes, ¿no? En ese sentido, es bueno, en general el disco es bueno, es bueno todo, dentro de este disco, el único tema que no me gusta de este disco es Apocalypse, porque es una regrabación del primer, de una canción de su primer álbum, que no me gusta como canta, acá sí no me gusta como canta Carlos Cabral, no me gusta, acá sí tiene muy voz de bruja en el primer, muy voz de bruja y no encaja bien, pero el disco está bien propuesto, porque también estamos variando, no está más mucho Black, ahí va, ¿no? Un poco de heavy, heavy groups ahí. ¿El Carlos Cabral se sigue activo con la otra banda o ya? No, ya se retiró, se retiró de otro, ya no está tocando, está tocando con otra banda, no, creo que solo se retiró de la música, pero él es la personalidad de la banda, aunque no lo creas, tiene su personalidad. es más, Malón también canta así, ¿no? El loco de Malón también canta. Malón, el Hermética, el Hermética también. El de Orcas, el de Orcas también canta así, el Hermética es Malón, el mismo de Malón. Esa misma, es que es Clavio Connor, ¿qué se llama, no? Claro, Clavio Connor, él también canta así. Pero este pato es más entonado, más heavy, más clásico, tiene un vibrato al final. Carlos Cabral canta más bacán Canta más bacán ¿Cómo, cómo? Pero canta bien El loco canta bien Se luce loco Y hablamos acerca de los argentinos Tren Loco, como lo dice el nombre Tren Loco, hace su música Y Víter no le gusta Luego hablaremos ahora de una barca Una banda que Gocho justo me la trajo Justo en un disco Imprescindible de la escena sueca Justo lo trajo y me recordé, porque es muy bueno Hablaremos de lo único álbum De Uncanny, que se llama Splaining of Ornictophobia Fue editado más o menos Para fin de año también del 94 Es una banda sueca y bueno, fue lanzado por Unisound Records De Grecia, en este caso daremos Paso al especialista en death metal sueco Tú eres un número de gollón Bien, propuse esta banda porque Justamente en el artículo que hice para la web Se trata de hacer algo más variado ¿No? La cosa, la lista Por ejemplo, este Estaba el clásico sonido Del disco Del death metal sueco Es decir, del HM2 Del buso, de las guitarras Como Motosierra Que lo traen Dismembert Pero En esa época había más En esa época había un montón de De otras bandas Que lamentablemente no tuvieron el Digamos, no fueron muy conocidas Porque lanzaron un disco Y ahí quedaron Y pero lanzaron un disco bueno Hay un montón de bandas en ese sentido Que los menciono ahí ¿No? Autorize Metron Este, este Ancani Y otras más que también Quizás no hayan entrado En esta En esta lista que hice Pero De todas esas Ancani tenía algo más Este Cierta diferenciación ¿No? O sea Es metal sueco Pero No en esa línea clásica De las bandas Estos colmos Más caóticas Más pesares De sonido Esta es una banda Más Distinta Pero a la vez Reconocible Con el sonido sueco Tiene esas melodías Meas De desolación Por partes Meas raras Y La voz también Es típica De esa De metal sueco La producción También otra vez A cargo De Dan Suano Todo Todo muy bien Logrado Pero lamentablemente Se quedaron Solamente en ese disco ¿No? Después Me enteré también Que se han reunido Han sacado Hasta el momento Dos EPs ¿No? En lo que va Del nuevo milenio Pero no Sinceramente No los he escuchado Este disco Si Si cae Si cae Como dije Bien bien En esa Recomendación Porque Te da otra Otra perspectiva De lo que es El desmetal sueco ¿No? Que no solamente Era el sonido De dismembre O del tune ¿No? Sino También iba por Este tipo De bandas Si sufrido De hecho Ayer En el calentamiento Digo No se celebre El artículo Este Que habías hecho Y si tiene Muchas bandas Hasta cierto punto Desconocerse Yo creo que muchos No lo conocen Este discurso Yo tampoco Lo conocía Hasta que Lo Promovieron O mejor Se lo descartaron Ahí del olvido Y está Bueno Ayer Como lo platicábamos Digo Esa canción De Timeless Está medio Meio loca O sea Porque su sonidito Tiene armonía Pero no llega a ser Como lo mencionaste En el conectamiento O sea No llega a ser Tan melódico Tan abrumador O sea No se adorna De todo eso Llega A manejarlo Su contundencia Su pesadez Y lograr Hacer un trabajo Muy efectivo En todo Total Especial de la palabra Sí A mí lo que me gusta De este disco Desde el principio Fue que este disco Es crudo Es más crudo Que el usual De metal sueco Que se escucha Y tiene sus partes suecas Claro que tiene Y como también Como también Yo estoy buscando Información Siempre en su momento Y hasta ahora Veo que bueno Fredrick Norman De Octobertag Y Xcatatón Y Xtree Xtree of Trinity Está en la banda Y acá Si te das cuenta La conexión que existe Entre Cotatón Y lo que estaba haciendo Algo más crudo Con el Dance of the Thunder Souls Con el Dance of the Thunder Souls Más que todo Hay una conexión Entre lo que hace Fredrick Norman Acá con lo que hace Con 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 En este último disco Es una pena Es una pena Que el disco No haya sido Reeditado Muchas veces Creo que sí Una vez Está más Reeditado Y en LP De ahí Ha sido Un compilatorio Más que en 1991 Del 2010 Bueno que abarca Este El primer álbum Y abarca Todo lo demo Antes Después de eso No hay más Ha lanzado más discos Pero no hay Ahorita han regresado Y se sabe todo eso Pero lo que me gusta Aparte de la parte Crudeza del disco Es que hay partes Melódicas Disimuladas Eso me gusta Que la parte Melódica Está bien Disimulada Y no opaca O sea No es como A The Gates O O O O O In Flames Tiene una parte Disimulada Melódica Chévere Cruda y seca Eso me gusta Bien orgánica Y además Su producción Me parece Por más que lo haya Suano Si lo comparo Esta producción Tiene menos Es menos pomposa Que otras producciones Que hizo Suano Es más No sé Más Más arcana No sé Tiene como que Hecho en cavernas Así lo siento De este disco Me gusta más Hay un sonido Más cavernoso En el disco Es lo bueno De este disco Lo que pasa Es que también Danzano No tiene un estándar De sonido Porque te das cuenta En ese mismo año Él podía lanzar Bandas O sea Grabar bandas Tipo Dissection Que no suenan Para nada Como esto O Otro tipo O su misma banda Que no poco suena Como Ancanny Sino que el tipo Te logra Una buena producción En sí Un buen sonido Pero la característica Del sonido Es que la banda Tiene que ver Lo que ellos quieran Primitivo No sé nada Me ha grabado Sí, menos Estaba escuchando O mejor Puse la camina A leer otra vez Y había gente Que relacionaba Esta banda Con ellos Que decían Que era como Que el que superaba O quedaba En el mismo nivel Que ellos ¿Quién? Un caño O sea Que era como Que similar O sea Que realmente Era Como que Una versión Más ortodoxa De Subxanity Y ahí No me agradó Tanto Ese comentario No es igual No es igual Son cosas Muy distintas Sí Los Subxanity Iba más A la experimentación Estos son Totalmente Death Metal Quizás se comparen Un poco A la Y eso A la Nortodox O al Nothing but The Remains De Subxanity Pero Pero no Simplemente En un disco Encuentras de todo En el mismo Nortodox Ponen la voz Limpia En su momento Eso fue como Que Azos Lo sacó De sitio La voz limpia De Suano En la primera canción Enigma Es 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 computante Y nadie Nadie se había atrevido Escuchas un día De esa época No había Entonces No se compara Sí O sea No se compara Es un comentario Pienso que un poco más Para darle Realzar La importancia De la canción Nada más Hacer una comparativa No O sea También para que Llamen la atención Y digan No pucha Que esta banda Que tal será No A mí me parece Mucho más 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 cavernoso Que Ace of Us Por lo menos Un canal Con este Es más Metal Puro Digamos No más Ajá Y desde Suecia Nos vamos Hasta Hasta los Estados Unidos Con una banda Ya que es muy conocida Y prácticamente También estamos Hablando de esta banda Porque va a estar Girando este mes A nivel latinoamericano Por muchos países Va a tocar en Monterrey Va a tocar en México Va a tocar en Perú Va a tocar Segunda vez Están tocando Tercera vez Segunda vez Están tocando Segunda vez Están tocando En Perú También están tocando En Colombia En Chile En todos lados Por todos lados Están tocando Desde Angel Ahora después 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 de ver un buen Alzo Bueno en este caso Vamos a hablar de De Angel Una banda Que no necesita Más presentación Vamos a hablar De un disco Pero que no es Muy conversado En muchos lados Porque la mayoría Se basa O al Ultraviolence O como O como Con el disco Que vinieron A su primera gira Me acuerdo De Angel En este caso Cuando vinieron Con Killing Season En el año 2008 Era su primera gira Aquí en el americano Y con eso Reventaron Pero la gente Se salta Lo que ha pasado Con Act 2 O con el segundo disco Que si El segundo disco Pero En este caso Hablaremos de ellos El disco fue lanzado El 10 de abril De 1990 Y es trash metal Y editado Por Geffen Records En este caso Lo veremos Con el ex especialista En el trash metal Y heavy metal Del año 2000 ¿Cómo les marees Víctor? Sí Como mencionaba Digo yo Cuando conocí De otro día El ex especialista Y todavía está En el lado Con el El trabajo En el pasado Es la playera Blanca Y es la que más Me da En el año Yo si van a estar Reyes Ya 13 o 14 De abril Van a estar En el año Tal vez Allá no sea En México Pero este disco A ver si me gusta Digo Como lo mencionamos Ahí en una En una previa El disco Tiene más técnica Tiene más Está más controlado No es un trash metal Tal cual Aquí hay canciones De tipo balada Aquí hay canciones Un poquito más técnicas Canciones un poquito Más controladas No todo Es el Con la misión De print No todas Son las dos 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 O sea realmente Aquí hay más Un poquito más De variedad Más concrequidad O se trataba De esforzar un poquito Más lo que viene Por el género Digo Una pena Que después De este disco Que se te parecen Un poco Pero al final De cuentas Es un disco Que No quiero hablar De más Pero puede ser Primeras partes De un Tendid Transmétrico Porque realmente Si tienes Esta técnica A trabajo Que hace En la guitarra Y hasta la voz Era buena Bueno Bueno si este disco Es este Es mucho más Fulido Que el primero Pero también Se debe a que Era una de las Pocas bandas O primeras bandas De track Que llegaban Al sello Giffen Y pienso que Eso estuvo Harto que ver Seguramente Al pasar Hacia Giffen Es que Fulieron más Su sonido Para hacerlos Más masivos Y efectivamente Gracias al sello También podías ver Videos en MTV De la banda Justo de Que al darles Esa Al quitarles Esa parte Brutal Digamos Ellos Trabajaron más En lo que es Melodía Y por ratos No me cayó Bien cuando Escuché esto Por primera vez Era Cierto Parecido a Antrax De la época También Entonces Como que Antrax Tenían la Fórmula Para llegar A las masas En Que Transmétal Como que Ellos Apuntaban Un poco Eso Pero Definitivamente Lo que Los diferencia También es La técnica Como dice Víter Porque Los músicos De De esta banda Hasta ese Entonces Eran Creo Todos Este Creo que Todos eran Familiares Pero todos Eran de origen Filipino O malayo No sé El guitarrista El guitarrista Marco Segueda También Creo que Es Filipino Marco Segueda Es De origen No son De allá Pero son De origen Y Definitivamente Los tipos Tocan muy Bien Tuve la certeza De verlos También Cuando hicieron La gira Acá en Perú Hace unos años Y Si Los tipos Son Totalmente Muy buenos Músicos Son Son Guitar Heroes Los guitarristas Y eso Se demuestra En lo que Dice Bitter Son Bastante Técnicos Y eso Los diferenciaba Pero en El global Ese sonido Pulido Pienso que Es por El sello Por Giffen Records Pienso que Más Tu Harto Que ver Eso En Esa Época Los sellos Como Que Una vez Que Tú Fichabas Por Ellos Creo Que Te Ponían Ciertas Condiciones Manejaban Tu Vida Porque También Ganaban Bastante Si Eso Si Bueno En este Caso Yo También Lo Traje Este Disco Porque Me Parece Mucho Más Interesante Que El Trabales Más Traseros Amigos Que Les Escuchar Este Disco Prefiero Más La Cuestión Clásica El Trabales Bueno Que Es Más Crudo Más Arcana Por Los Ángeles Pero Este Disco Lo Super En Técnica Hay Más Técnica Como Lace Bitter Hay Partes Rock And Roll Es Más En Este Caso La Banda Estaba En Pleno Placer Por Eso Cuando Salen El Documental De Get Trash Tanto Ulrich Como Ulrich Como La Gente Metallica La Gente De Antrax Y Otros Músicos Más Dentro El Trash Metal Es Más Gente De Overkey La Gente De Hyrax Decían Que La Banda Que Iba Repuntar Dentro El Trash Metal Para Los Noventas Y Hacer Death Angel Porque Tenía Una Fórmula Única Que Estaba Llevando A Otros Lados El Trash Metal Y Además Que Habían Entrado Con Geffen Records Que También Lo Mencionan En Documental Pero Como El Baterista Tuvo Un accidente Fuertísimo Después Del lanzamiento De Justo De Axtree Angela Galeón Le Dijeron Que No Podía Estar No Podía No Podía Hacer Nada De Música Estuvo Un Año Un Año Y Medio En Recuperación Así Que La Banda Se Retiró Completamente De Los Escenarios Y Es Para Eso Marjo Zagueda Se Fue A Otra Ciudad En Estados Unidos Y La Banda Se Se Integró O sea Justo Estaba En El Punto Exacto Pero Pasó Este Accidente Y Es Más Dentro De Ese Artículo Que Trash Todos Mencionan Si no Hubieran Tenido El Accidente Después De Ese Disco La Banda Hubiera Sido Ahorita Posiblemente Hasta Mucho Más Grande Que Otras Bandas Hasta Posiblemente Serían Al Mismo Nivel De TES Que Vienen A Ser Las Bandas De Segundo Orden Dentro De De Las Cuatro Primeras En Trash Metal En El Disco General De Engine A mi Me Me Gusta La Portada Es Más Cuando Es Más Cuando Ves Los Temas Del Arte Y Todo Son Abierto Por Aperturas Actos Bacán El Disco Es Mucho Más Interesante En Cuestión De Art Si Lo Comparo Con El Pro Bailes Blanco Es Lo Único Que No Me Me Recordando Lunkani Abres Dos Ojas Nada Más En En Este Disco Está Bonito Se Abren Cuatro Paneles Bacán 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 Es Fue Una Gran Despedida Death Angel Para Los Noventos Que Para Mí No Lo Volvieron A Hacer Ni Cuando Regresaron En 2004 Como Que Un Discazo Y Desde Estados Unidos Descubre un Disco Que No Muy Mencionado Como Lo Hablamos En Un Instante Tenemos A Los Alemanes De Necro Files En Este Caso Hablaremos De Epitaph Lanzado El 8 De Marzo Del 2004 A Través De La Red Esto Es Tecnic Al Death Metal Al Mango Y Prácticamente Un Dijo Cambio Las Ruedas Del Trenco Ocho Cuando Salió Este Disco Salieron Toneladas De Bandas Parecidas Y Spondo Possession Es Un Año Antes Pero Este Disco Tuvo Más Repercusión A Nivel General Y Eso Es Porque Ellos Salieron A Través De A Través De Unique Litter Unique Litter Un Disco Una Disquera Menor A Red Récord Así Que Estamos Hablando De Un Disco Y Vamos A Comenzar Con Impressive Aerostatic Aeromosa Metal Tu Mismas Eres Bitter Dale Pues Es Un Es Caso No Hay Más Palabras Para Describir Esta Obra De Arte Que Es El Santo Grial También De Tecnicial Del Metal Y Aquí Como Tú Me Tocando Tocando Pero Agregándole Todo Esto Que Pues Es Complejidad Y Aparte Lo Sabían Bueno No Era Tanto Un Blas Beat Tremendo Como Los De Hoy En Día Pero Al Final De Cuentro Lograba Su Cometido Una Contundencia Y Una Agresividad Pues Que Marcaba Algo Muy Interesante En Este Disco La Portada Es Algo Que Está Medio Extraño Nunca Me Ha Llamado Tanto La Atención Digo Solamente Son Dos Discos De Esta Banda Pero Al Final De Cuentas Este Disco No Se Puede Dejar Pasar Si Ahorita Estás Viendo Este Género Y No Escuchaste Este Disco Pues Ya Vas Muy Alejado O Puedes Relacionar Que Y El Género Lo Vas Relacionar Como Con Otros Bautizadores Como La Mejor Oscura Digo Spawn Spawn Possession Digo Si A mí Me Me Gusta Pero Digo Realmente Yo No Sé Que Hace Primero Que Necropagyso Al Final De Cuentas Yo Los Conocí Tardes De Yo Me Los Pasaste Hace Creo Que Un A Spawn Possession Y Al Final De Este Disco Es Una Bella Obra De Arte Si Este Disco Es En Su Momento Lo Tomé Como Un Paso Delante De Lo Que Hacía Death Porque Hace Ese Momento Lo Que Yo Conocía De Ese Tipo De Experimentación Era Lo Que Hizo Death Sobre Todo Individual Sub Patterns Pero Este Album Era Como Que Mucho Más Técnico Obviamente Pero También A la Vez Más Brutal Esa Esa Característica Era Lo Que Te Enganchaba Al Al Álbum Aparte Que No Había Mucha Banda En Esa Época De Este Estilo Entonces Que Era Necrofagis Y Ya Está Entonces Quería Sonar Un Disco Así Y Vas A Necrofagis Y Posteriormente Como Dije Javier Este Disco Ha Dado A Como Dicen Ha Cimentado Las Bases De Lo Que Actualmente Se Conoce Como Technical De Metal La Banda Prácticamente Sigue En Estos Lineamientos Trazados En Este Álbum Sobre Todo De Necrofagis Y Quizás En El Momento La Gente Joven Que Escuchaba Metal Extremo Metal Habrá Escuchado Este Disco Y Ahorita Están Saliendo Todas Estas Bandas De Metal Técnico Que Hay Bastantes Demasiadas Digamos Digamos Y Que Estos Son Los Originales Los Que Se Arriesgaron En El Momento A Hacer Algo Así Y Y Ahora Ya Como Que Escuchar Un Solo Como Ellos Hacen A Lo Mal Sin Como Que Ya No Llaman La Atención Porque Esa Banda Estuvo Antes Ahora Oscura No Es tan Parecido Pero Si Le Agregan Algo Más Un Sonido Propio Por Algo Más También Se Destaca Pero Hay Gente Incluso De Oscura Que Toca Con Que Ha Tocado Con Esta Banda Creo Hanes Grossman No Se Si Mineman También Es Batarista Que Es Un Monstro También Tocado Croy Pero Si Este Son Una Banda Con Músicos De Primera Calidad Es Una De Las Primeras Que Arriesgó Hacer Esto Y Actualmente Quizás Ellos Deben Estar Este Un Poco No Sé Cómo Estar Sentido Porque Han Dado También Origen A Un Movimiento Que Actualmente Se Está Se Está Masificando Que Es El Técnical Que Antes Solamente Lo Hacían Músicos Con Privilegiados Músicos Con Cierto Talento Actualmente La mayoría De Gente Que Escucha Metal Son Gente Conservatorio Que Un Poco Más Callejero Entonces Esta Gente Escucha Esta Banda Es La Primera O sea Básicamente La que Sienta Las bases Del Técnica Metal Moderno Eso Si Pero Claro Dentro Lo que Voy a Decir Bueno En Este Caso Actualmente El Técnica Metal Está Saturado Y El Técnica Metal Ya Está En Su Cuart En Su Tercera Vida Está Y Está Saturado El Técnica Metal Actual Que Vida Le pone Flores Ya Es Prácticamente De hoy El Técnica Metal Ya Que Está En Su Época De Morición Porque Cuando Salió El Necro Fallis El Brutal Death Metal Estaba En Boga Hasta el 2010 Y Cuando Termina Justo La La Época Gloriosa Del Brutal Death Metal Justo Del 2010 Hasta El 2013 Yo Me Acuerdo Que Cuando Salieron Como Mil Bandas Que Tocaban Ebolitas En Necro Fallis Todas Eran Una Más Rápida Que La Otra Ahí Nace Arx Nace En The Sennif Passage Si No Con Otras Bandas Los Nuevos Necro Fallis Ponían Oscura Los Nuevos Necro Fallis Ponían A Una Banda Nueva Los Neuros Porque Necro Fallis No Ha Vuelto A Sacar Un Disco Después De Este Todos Quieren Volver Escuchar Necro Fallis Más Hasta Hubo Campañas Para Que Necro Fallis Regrese A Tocar En Vivo Pero Como Los Locos Habían Salido Traumados De Que Los Locos Se Han Asustado Nunca Más Han Vuelto A Tocar Y Muhammed Se Retiró De La Música Y No Hay Más Que Que No Lo Hace Yo Ah Bueno Es Que Todos Era 2004 2005 Habían Hecho Giras Por Estados Unidos Por Summer Slaughter Tour Que Era Bien Conocido Con Ellos Como Dos Vez Cabezas De Cartel Fue En Estados Unidos De Cro Fallis Y Resulta Que A Los Dos Años La Había Logrado Escapar De Un Sótano De Un Pata Que Los Había Metido De Un Fanatico Los Había Retenido Ahí En Sótano Tocándolo Todo El Tiempo No Los Dejaba Salir En Estados Unidos En Estados Unidos No Puedo Creer Eso Es Una Película Claro Ha Sonado Eso Por Todo Y Bueno Gracias A Todo Ese Tema Bueno Del Fanático Obsesivo La banda Dejó De Tocar Es Una Pena Porque La Banda Con Carlos Guevara Con Liz Guevara En General Bueno Esta Banda Si Puso Las Nuevas Bases Para El Technical Es Más Arx Se Le De A Esta Banda Porque Arx Arx Existía Mujabed Por Más Es Pulido Y Lo Que Dice Acerca El Blast Beat En Este Disco Hay Dos Canciones Que El Blast Beat Es Súper Acelerado Es Una Bestia Acá Hannes Grossman Toca Realmente Mutant Mira Stephen Hannes Hans Grossman Y Christian Muesner Todos Han tocado En Obscura Todos Los Tres Han tocado En Obscura Es Más Después De Justo De Que Como No Había Obscura No Había De Profilis Todos Han ido Obscura Y Bueno En Este Caso Este Los Aprovecha Con Sus Talentos Ya No En Este Caso Por Ese Es Un Tema De Este Es El Disco Icon Ahorita Que Ha Dado El Incapié Para Que Todo Sea Top Gear Acá Así Que En General Todo Sea Si o No Todo Es Muy Repetitivo Y Todo Todo Es Top Gear Acá Pero Bueno Además Que El Fat Es En Las Últimas Caterally Es Fanático De La Música Clásica Fanático De Maltin Fanático De Keregio Y Todos Los Guitarristas De Esa Época Neoclásica De Finales De Los 80 El Loco Es Al fin Y Al cabo Por Eso Sale El Más Dice Yo soy Fanático De La Técnica De Maltin Pero También Me Gustavo Brutal Death Metal De Dizzo Flesh Lo Hizo Pene Lo Ha hecho Porque Esta Banda Tiene Dizzo Flesh Pene Hizo Hizo Tiene Dizzo Pene 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 De